¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy es domingo, ayer fue sábado, obviamente ¿Y cómo se llama? Estuvimos practicando el smokey eye Subí una fotito a Instagram y encontré que me quedó súper bacán Así que, fallage, fallage Es un espejo, aquí no Hay sol, como lo notarán Para aplicar bloqueador estoy usando este de Natura Me gustaba harto Y me gusta que no es grasoso Tengo problemas con los bloqueadores grasosos Que te dejan la piel así como pegote Y no me gusta esa sensación Mi piel está, creo que en su mejor momento Salvo por una espinilla fea que me salió acá Que es por esos días Que me sale una espinilla mutante horrible Pero, por lo demás, mi piel ha estado súper bien Se ve bastante luminosa Ya no se ve tan opaca Ya no está tan seca Entonces, soy muy feliz Por eso Así que Este bloqueador hace que mi piel quede súper bien Se lo compré a una consultora Natura De mi amiga Maritza Y me ha gustado mucho, mucho, mucho Ya, tengo lista Mi carita, la tengo preparada Y voy a pasar a los ojos Porque ustedes saben que a mí me gusta hacerme los ojos primero Y voy a ocupar esta paleta de Stee Lauder Que es de edición limitada Y es muy bonita Voy a sacarle los pincelitos y todo eso que tiene adentro Es así Y la verdad no sé qué me voy a hacer Pero voy a hacer algo muy sencillo Y muy para el día a día Porque voy a salir a Bueno, a almorzar Aunque son como las 5 de la tarde Voy a salir a almorzar con mi burolo Así que ¿Cómo se llama? Pues vamos a ir a A Juni Rocket yo creo A comer algo Porque tengo ganas de comer hamburguesa Y lo bacán es que ahí tienen una hamburguesa de soya Yo no soy vegetariana Pero No me gusta mucho la carne La evito Si puedo comer algo de soya O algo así Prefiero Entonces ahí me gusta porque tienen hamburguesa de soya Entonces para mí es mucho mejor No les dije pero estoy aplicando el primer potion En tono Eden El mismo que uso para todos los tutoriales Y siempre ocupo el mismo Este Y me gusta porque me empareja el tono del párpado Así que Ahora voy a tomar una brochita Así sueltita Y esta no me gusta mucho Porque se le caen un poco los pelos Es bastante mala Y Voy a aplicar un color Rosadito Clarito Ese de ahí Para sellar el corrector Para así poder difuminar mejor las sombras Voy a estar ocupando este color de Colourpop En el tono Wilshire Wilshire Con una Bracha de Difuminado Cuando encuentre Y no Y lo voy a aplicar en mi cuenca Para crear Un tono de transición Voy a aplicarla así De manera bien sueltita Justo en la cuenca La sombra de Colourpop me encantaron Aunque Compré un cuarteto El K-Pop Se lo Se lo grabé en un videito Cuando me llegó Y Me gustaron mucho Pero una no me gustó Porque Viene de un color así Morado Súper intenso Y cuando la Fui a suachar Y la apliqué No, porque me encantaba El mismo tono Entonces como que no me gustó mucho Pero las demás Están súper bien Esta café me encanta Para hacer las transiciones Es muy buena Ahí Simplemente Un poquito A ver si se ve ahí Pero No sé si se notará mucho Pero Solamente un Para darle Para que no se vea así Como tan plano Y ahora Con una brochita Para aplicar Voy a usar esta Creo que les toca Baño a mis brochas Voy Voy a tomar Un color Ese rosadito Como brillante Y lo voy a aplicar En la almendra Y eso va a ser como Todo lo que voy a hacer En mis ojos Ah y lo voy a delinearme Pero No sé si vaya a ser Un katai Y eso es todo Voy a delinearme Y Estoy súper feliz Porque el otro día En la clase De Están enseñando a hacer Katrice Y Me salió El delineado A mi compañera A la primera Y Nunca en la vida Me había pasado eso Porque yo Hasta a mí me cuesta Delinearme Ah voy a estar ocupando Este plumón De Katrice Eyeliner Pen Waterproof No voy a seguir hablando Porque Aquí es cuando me equivoco Así que voy a delinearme Y después Seguimos conversando Y Creo que ya Le encontré la técnica Del delineado Ya me quedó Al tiro A la primera No muy parejo Pero Este ojo Me cuesta mucho Delineármelo Pero Las Las colitas Me quedaron iguales Y Oh Emocion Si ese día Que empezaría Delinear el tiro Grité Y la profe Se mató la risa En Voy a tripar No, no me voy a tripar Voy a usar La El primer De pestañas Subversion Hace tiempo Que no lo uso Así que Voy a volver Voy a volver a Usarlo Este cuando Este yo le hice Una revisión Se la voy a dejar Por ahí En la pantalla Mientras se me seca El primer Voy a hacerme El rostro Nada muy Complejo Voy a usar La BB cream La BB cream Skin 79 Voy a aplicármela Con las manos Porque Es más rápido Es más fácil Y me gusta Me gusta bastante El acabado De la De como que La BB cream La base En general Con las manos Me acabo Me acabo de acordar Que iba a aplicarme Un primer Y se me olvidó Ya no importa Sin total Voy a estar un poco Rato afuera Y después Voy a volver Y Les voy a grabar Un tutorial De un smokey Así que Estoy aprovechando De grabar hoy día Aparte de otro video Porque No quiero quedarme Sin videos Como la otra O sea Como la otra vez Que se me echa a perder El editor Y me quedé sin video Y Me encima estaba enferma Y no podía seguir grabando Entonces Prefiero tener Algunos videos De respaldo Antes de De quedarme sin video Para subirles Ahora Voy a decir Que le estoy subiendo Videos Los sábados Y los Y los martes Martes Era el día original Que siempre le subía Y Ahora le estoy subiendo El día sábado También Así que No me quiero quedar Sin Sin videos Voy a limpiar Las manos Compré Estas cositas Que son Que son como Toallitas O sea Son como Toallitas desmaquillantes Pero no tienen nada Entonces tú le puedes aplicar Lo que tú quieras Las compré De Jumbo Gastaron como algo De 1500 pesos Vienen como 40 Una cosa así O 30 Y las uso Y las uso de repente Para limpiarme Las manos O cualquier cosa Que necesito Lo que no esté Tan mojado Y a esto Le aplico La cantidad Así como Perfecta Así como Justo lo que necesito Así que Ya me hice El rostro Siento que Hoy día No estoy tan ojerosa Como No No me voy a aplicar Corrector Solamente voy a sellar La BB Cream Con Ustedes saben Mi polvo de Essence Que me encanta Me gusta mucho Si ya es hora De lavar mis brochas La limpie Con el Con el limpiador De brochas De 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 BS Que me gusta Un montón Siento que Salva la vida Pero Ya es hora De que Les pegue Un Bañito Me embarro Los dedos Ya Estoy mandando Puros condor Ya No importa Me voy a aplicar Mi máscara de pestañas Ahora sí La Perversion De Urban Decay Que ya está En las últimas Voy a aplicar Abajo Nunca aplico Pero Nunca aplico por esto Porque me mancho Mis pestañas Inferiores Son Sumamente Largas Reciente que se ve Como súper Definida la mirada Cuando uno aplica Abajito Benjamin Perro Voy a aplicar Un Latish En la línea Inferior del agua En Color piel Este es de Makeup Revolution Es el Amazing Eye Brightener No sé si lo verán Ahora es de Makeup Revolution Es un lápiz Retractive Color piel Eso es todo Y me voy a hacer las cejas Eso Entonces Amado Todo el rato Entonces me voy a hacer las cejas Así como para rellenarlas En cualquier momento mi pololo me va a empezar a llamar Me va a decir que ya nos vamos El jueves mi compañera me va a hacer las cejas Porque ya están larguitas Y a mi no me gusta cortármelas Y yo porque siento que me voy a cortar más de lo que debo Entonces Mi compañera Pierina Me dijo que ¿Ves que tenemos? Tengo pruebas Y Y me dijo Ah yo te hago las cejas Y tú me haces las mías Así que ahí nos vamos a hacer las cejas antes de clase De más que alcanzamos Perfecto Se vea el tiro La miraba mucho más definida con las cejas hechas Ahí me quedó un hueito Ahí se No, este lápiz chicos 100% recomendado Y Ustedes vieron Súper rápido Me voy a aplicar un poco de color al Al rostro Y voy a estar utilizando el Hot Mama Voy a comprar un mercadito Me costó 8000 pesos parece Si es que no me equivoco Y me encanta Voy a aplicar con La brocha de mofeta que a mi me gusta mucho Para aplicar rubor Y hay que tener cuidado Porque este pigmenta Caleta Así N Y no quiero quedar como Shady Que ya me ha pasado muchas veces Que quedó como Pimpón Ahí sí Y voy a Estar dándole un poquitito de Forma el rostro De De las réplicas de la Real Techniques Que Muy buena esta brocha La compré en Aliexpress Y Voy a pasarlo en mi mano primero Porque necesito saber Uy Como con Como pigmentan Porque Como les digo Nunca Ya no pigmentan O sea Hay que tomar de a poquito Me viene la alergia Así que ya Bueno Tengo listo mi maquillaje De rostro Voy a aplicar un poquito De iluminador Mi amado Mary Luminizer Mary Luminizer De The Balm también Que Este Me encanta Pero voy a aplicar Bien poquito Porque El El rubor El Hot Mama Trae partículas De De color dorado Entonces Para no Así Que sea Too much Aunque a mi me gusta Aparecer por la disco Siempre lo he dicho Ya ¿Qué me falta? Ladios Yo creo que voy a aplicar este Este es el Rose Tea De los Pure Color De Still Other No sé si lo van a lograr Ver ahí Es hermoso Nunca le he ocupado Estos tan nuevos Mi pole lo me regaló Para la navidad La maleta De Still Other Y Tal vez debería ocupar Un lápiz Para delinear Para que me dure un poquito más Justamente tengo este El Satin Mouth Que es como Bastante parecido Sí Voy a delinearme Con este primero Y luego voy a aplicar Este tono Este es el Satin Mouth De los Lip Liner De Essence Que yo tengo la colección completa Porque me gustan mucho Estos labiales Estos labiales Estos lápices Siento que Que corren Súper bien Y que pigmentan harto Ahí está Voy a un color bien clarito Y ahora voy a aplicar En el labial Es un labial hidratante Bien pigmentado Y el color Es un nude Precioso Nada que decir Me lo llevo Para retocarlo Que es obvio Que lo voy a tener que retocar Y ya estoy lista A ver Sí Es que tengo un espejo grande acá Estoy lista Me voy a A ver Que me hago en el pelo No me lo lavé Me apliqué Champú de seco Porque No me quería lavar el pelo Tenía ganas Eso Chicos Bueno ahí les estuve mostrando Unos productos nuevos Que estuve comprando Me gustaron harto La paleta de De Stilogger Le voy a dar más uso Voy a jugar un poco más con ella Porque está muy bonita El Hot Mama Y el Bahama Mama Muy lindos Ambos Voy a seguir dándoles harto Uso Y eso creo que es lo nuevo Que estoy ocupando hoy día Y voy a sellar mi maquillaje Con el fix Mi amor ¿A dónde hay un abra? Mi pelo lo va a cazar pokémones Bueno Ah eso Y vamos a salir a almorzar Y vamos a salir a cazar pokémones Ya Ahora sí estoy lista Le estaba diciendo que Me gustaron mucho Estos tres productos Voy a seguir ocupándolos Lo van a ver en algunos tutoriales Como les dije a la noche Les voy a grabar un tutorial De los Smokey Eye En tonos morados Que para cuando suba este video No sé si ya se los habré subido Si es así Les voy a dejar por aquí El link Si no se los voy a subir Pronto Así que Estoy lista Les mando un beso Chau 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 Gracias por ver el video.